...una exitosa acción por la Plataforma Unitaria por los Derechos del Pueblo Trabajador aquí en Caracas. Esa acción del jueves 31 de octubre frente a la Fiscalía General de la República. Estaba ampliamente presente tanto el sector obrero sindical como también el sector campesino porque también fue la fecha de un año del asesinato del camarada Luis Fajardo, miembro de ese comité central del PSB que todavía reina la impunidad frente a todos esos asesinatos en el sector campesino por parte del latifundismo en esa acción donde aparte de reclamar justicia frente a las agresiones tanto contra los campesinos como también contra los derechos laborales de la clase obrera venezolana, también naturalmente se plantearon las exigencias inmediatas que implica control de precio, salario mínimo a nivel de la canasta básica, respeto a las convenciones colectivas, respeto a la estabilidad e inamovilidad laboral, derecho de los campesinos a trabajar la tierra y control obrero, campesino, comunero y popular sobre la producción y la distribución. Eso era uno de los reclamos de esa importante movilización frente a la Fiscalía General y por eso nos extraña y lo señalamos críticamente que el Fiscal General no fue capaz de asumir su responsabilidad de recibir y discutir con una comisión de esa plataforma unitaria los reclamos, los asuntos que se deben corregir. Solamente esa comisión de la plataforma unitaria fue recibida por un funcionario de la Fiscalía que naturalmente no tiene capacidad de comprometerse en ninguna acción de la Fiscalía. Entonces es otro reclamo que los responsables del Estado deben atender en una forma directa, activa los reclamos de los sectores populares, en ese momento fueron los trabajadores y los campesinos. Esos son hechos que se deben corregir, que se deben discutir para que realmente el pueblo siente que está escuchado y también las diferentes instituciones del Estado cumplen, son su responsabilidad.